Música Desde la Universidad Blas Pascal te contamos de que se trata la seguridad en la nube Un tema clave para todos, ya que es de suma importancia para todos los que somos usuarios de computadoras y de sistemas informáticos, resguardar y proteger nuestros archivos y documentos El término nube viene del término cloud computing en inglés, que se refiere a computación en la nube y hace referencia a cualquier sistema informático que está publicado en internet y puede ser accesible por cualquier usuario y las aplicaciones de ese sistema están listas para ser utilizadas sin necesidad de tener que instalar ningún software ni hacer ninguna configuración adicional en su computadora o en su celular, etc. Por ejemplo, el sistema más común conocido que está alojado en la nube, que mucha gente utiliza, es el correo electrónico por ejemplo Gmail, Hotmail, Yahoo, es un sistema que uno con solamente suscribirse y dar de alta sus datos ya puede empezar a utilizar, enviar correos, adjuntar archivos, etc. Y bueno, toda la información se almacena en internet, en servidores donde el proveedor dispone, donde se hace esto por eso el concepto de nube, porque no está bien definido para el usuario donde queda toda esa información por ejemplo, hay sistemas de gestión, sistemas de productividad, sistemas de estudio de marketing de distinto tipo de aplicaciones, que los mismos proveedores de informática ven el beneficio de ponerlos en la nube porque pueden ser accedidos por cualquier empresa rápidamente entonces tiene la ventaja de que también la implementación, si yo quiero usar un sistema soy una empresa y quiero usar un sistema, por ejemplo, para gestionar mi facturación, mis costos con solamente acceder y hacer una demostración, el proveedor me hace una demostración de cómo funciona ya lo puedo empezar a utilizar con la salvedad que tengo que tener siempre acceso a internet el concepto de seguridad tiene varias aristas dentro de lo que es los sistemas de nube algunas, tiene algunas mejores y algunos otros temas que generan nuevos riesgos por ejemplo, lo primero que hay que entender es que un sistema en la nube está en internet con lo cual, si yo voy a pasar de un sistema interno de mi red a poner un sistema informático en la nube estoy publicando ese sistema en internet y eso hace que tenga los riesgos asociados a accesos, por ejemplo, de hackers o de ciberdelincuentes sea para hacer sabotaje, para robar mi información, etc. que riesgo que antes no tenía dentro de mi red entonces ese es el primer aspecto a tener en cuenta si yo tengo un sistema en internet en mi propio data center y lo voy a poner en la nube ese riesgo ya lo tengo entonces, y ahí es donde el tema de seguridad fue un papel importante ¿por qué? porque va a depender de qué tan eficiente sea el proveedor de servicios de la nube en implementar su sistema de protección de seguridad para garantizarme a mí la protección contra estos ataques se supone que un proveedor de nube tiene mayor posibilidad de implementar tecnologías de seguridad porque puede amortizar esas tecnologías en todos sus clientes por ejemplo, compro un firewall, un sistema de detección de intrusos o algún otro sistema de monitoreo de actividad en la red ese costo le va a servir para dar servicio de seguridad a todos sus clientes entonces, a mí me va a salir más caro ponerlo si tengo un enlace internet que si lo contrato en la nube entonces, es el primer aspecto que hay que tener en cuenta en cuanto a los sistemas en la nube el segundo aspecto muy importante que muchas veces es una limitante para ir a la nube es que mi información más que todo la información confidencial o sensible pasa a estar en manos de un proveedor si yo tengo mi información en mi servidor o en mi data center sé que la tengo yo o el administrador el cual tengo confianza de base de datos, de sistemas, etc. si lo pongo, esa información está dentro de un sistema que la utilizo en internet o la pongo en internet ya voy a depender de los empleados y de la gente que tenga acceso que son responsabilidad del proveedor con lo cual me voy a tener que proteger con contratos o con distintos mecanismos legales auditorías, etc. para asegurarme que esa información no sea expuesta a terceros implementar mecanismos de criptográficos o de protección cifrar la información y luego guardarla en la nube las claves de cifrado y cifrado las mantengo yo las mantiene el dueño y la información se guarda encriptada esto para que se entienda es tan sencillo como por ejemplo no sé si bueno por ahí alguno de los usuarios habrán alguna vez protegido algún archivo comprimido .zip o algún archivo de Word o de Excel con Password bueno, ese mecanismo es un mecanismo de encripción entonces si yo ese, por ejemplo, esa planilla de Excel con Password yo la, con una contraseña yo la almaceno en un sistema, por ejemplo en mi Hotmail si algún empleado o algún gobierno o alguien quiere acceder a esa información va a acceder al archivo pero no se va a poder leer porque le va a pedir mi clave y va a estar encriptado ese es un ejemplo muy básico de cómo funciona la encripción digamos, hay mecanismos más avanzados, más automáticos para, bueno, base de datos, otro tipo de sistemas, etc. pero, para resumir digamos, yo diría que hay dos aspectos importantes de seguridad en la nube uno, los que tienen que ver con protección contra ataques de internet más que todo orientados a disponibilidad y bueno, también a accesos no autorizados de terceros y otro, el que tiene que ver con la confidencialidad de la información que almaceno que puede ser protegido con mecanismos de criptografía ¡Gracias!